Bienvenidos amigos a Noticias Mingob. Estamos listos para presentarle el resumen de información semanal del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Mi nombre es Wendy Álvarez, acompáñenos. Y damos inicio a la información. Debido a que en los últimos días se incrementaron los casos de coronavirus COVID-19 en el país, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, anuncia restricción del tránsito interdepartamental, solo en casos especiales como el transporte pesado, cuerpos de socorro y algunos servicios básicos. El presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, con respecto a la limitación de circular de forma interdepartamental, indicó que la Policía Nacional Civil mantiene puestos de control para evitar que las personas no autorizadas infringan esta medida. En vista del aumento de los casos y estando en las semanas críticas y que hemos notado cierto relajamiento social que se ha podido percibir en algunos sectores, para esta semana, además de lo que ya estaba, se van a tomar estas medidas. Primero, totalmente prohibido el tránsito interdepartamental en todo el país, que no sea el transporte pesado y los casos de urgencia personal o médica. Se hace la excepción de esta medida, la circulación interdepartamental del transporte pesado, las ambulancias, servicios funerarios, cuerpos de socorro, aseguradoras, prensa, call center, comida rápida, medicina a domicilio, servicios de comunicaciones y electricidad, todos con sus respectivos uniformes e identificaciones laborales. Para brindar una mejor atención a los elementos de la Policía Nacional Civil que puedan resultar contagiados de coronavirus COVID-19, se construye en el Club de Oficiales, en la zona 6 de la Ciudad Capital, un hospital temporal. Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, como parte de las estrategias de prevención ante el COVID-19, han estado construyendo un hospital temporal. El nosocomio estará ubicado dentro de las instalaciones del Club de Oficiales de la entidad policial en la zona 6 capitalina, y para su construcción, se contó con fondos exclusivos de la institución. El mismo contará con una capacidad de al menos 55 personas, de estas, 33 para hombres, 20 para mujeres, y se contemplan dos encamamientos para unidades de cuidados intensivos, con la opción y posibilidad de así requerirse poder ampliarlos a más. Se decidió en una forma estratégica y conveniente, ¿verdad?, para poder tener hospitalizados a los agentes de Policía Nacional Civil, que en un momento dado den resultados positivos para COVID-19, poderlos tener hospitalizados en dicho lugar. Esa es una forma de cómo poder dignificar a nuestro personal policial, ya que si bien es cierto, tenemos el Hospital del Parque de la Industria, el Hospital de Villanueva, o el mismo Seguro Social, había una preocupación bastante importante y bastante grande del señor director general, para poder tener a nuestros policías en un lugar que reúna todas las condiciones sanitarias, y el modelo, ¿verdad?, que se está construyendo ahí, pues es un hospital temporal, en el cual ya consideramos poderlo ya estar inaugurando en los próximos días o semanas. En lo que respecta a equipo médico, cada cubículo contará con su cama hospitalaria, su toma de oxígeno, sus respectivos monitores de signos vitales, cardíacos, nebulizadores, oxígeno, equipo de rayos X portátil, ultrasonido, y se está coordinando en apoyo con el Seguro Social y con Salud Pública para obtener un tomógrafo y banco de sangre. El director del Sistema Penitenciario, Rodolfo Escobar, indicó que se reforzaron los protocolos de seguridad para el ingreso de proveedores a los 22 centros carcelarios del país. Autoridades del Sistema Penitenciario fiscalizarán ingreso y egreso de proveedores en los centros carcelarios que albergan a no menos de 26.239 privados de libertad, así como la investigación de personal para evitar corrupción en centros carcelarios. Hasta hace un tiempo se estuvo manejando bastante mal, todavía estamos retomando controles, ¿verdad? En cuestiones de horario, por ejemplo, ¿verdad? Hay camiones de basura que entran a las tres de la mañana, cuestión que no encuentro, no le encuentro lógica ni sentido. Por tanto, debemos de empezar a fiscalizar la entrada, el ingreso de todo proveedor que entra, de esa revisión minuciosa que debe de tener, ¿verdad? No solamente en un puesto de control, sino que pase por lo menos tres filtros. El objeto es empezar a limpiar todo lo que ya está adentro de los centros, ¿verdad? Tenemos conocimiento de muchos ilícitos que han ingresado por años anteriores y tenemos conocimiento de cuál es el modus operandi de estos ingresos. Ahora, ¿cómo lo tenemos que desarrollar? Yo creería que por protocolos de seguridad no es bueno revelarlo. Luis Rodolfo Escobar Ovalle, director general del Sistema Penitenciario, informó que estarán retomando el control de las cárceles del país y fortalecerán la fiscalización para cumplir con los protocolos de seguridad y vigilancia de los 22 centros carcelarios. Según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad en Tránsito, ONSED de la Policía Nacional Civil, en el año 2020 se registra una disminución de accidentes viales, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior, en donde se reportan 600 percances menos. El descuido por atender el celular, andar en estado de ebriedad o fallas mecánicas han provocado gran cantidad de accidentes de tránsito. Sin embargo, en Guatemala han disminuido los accidentes viales a nivel nacional. El Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional Civil presentó estadísticas sobre la sinistralidad vial hasta el 3 de mayo de 2019-2020, donde han disminuido menos 605 hechos de tránsito a nivel nacional. Al 3 de mayo de 2019 fueron 2.559 hechos de tránsito y en 2020 fueron 1.956 fallecidos en 2019-696 y en 2020 se encuentran registradas 531 personas que perdieron la vida. Un aproximado de 3.321 personas fueron reportadas lesionadas y en 2020 han sido 2.319. Datos que las autoridades han determinado como preliminares derivado de la variación en el incremento de los automovilistas durante la cuarentena y emergencias derivadas de la pandemia del COVID-19. La Policía Nacional Civil cuenta con peritos expertos para identificar a niños o niñas recién nacidos que han sido dados en adopción o robados a sus progenitores por medio de la pelmatoscopía, que consiste en la identificación de la huella de la planta de los pies. Pelmatoscopía es la ciencia que se utiliza para identificar a los niños en adopción por medio de muestras de las plantas de los pies. En el país se utilizan únicamente en adopciones, ya que muchas madres después de tomar la decisión se arrepienten y tratan de recuperarlos. Es un requisito que cuando un niño es adoptado le deben tomar impresión de las huellas de las plantas de los pies y las palmas de las manos. A esto se le llama quiroscopía. La Policía Nacional Civil cuenta con esta especialidad para identificar niños por medio de la pelmatoscopía. La Policía Nacional Civil cuenta con peritos especializados en realizar el cotejo de la planta de los pies de los niños, ya que se encuentran en etapa de crecimiento. Las crestas son un poco más finas si se puede hacer el empintado de la planta de los pies, porque es la única forma de realizar el cotejo de crestas y surfos, es decir, un quirograma. Para evitar que los privados de libertad puedan resultar contagiados de coronavirus COVID-19, se implementan en los diferentes centros carcelarios protocolos de seguridad y sanidad, así como la desinfección de las encomiendas que ingresan a diario. Así lo dio a conocer el vocero del sistema penitenciario. En cárceles se continúa el control preventivo de seguridad y de salud contra el COVID-19. El vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, informó que la institución continúa con los protocolos de seguridad y sanidad en los centros carcelarios del país, como lo son el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 y la Cárcel Santa Teresita. Además, Morales dijo, Es por ello que se desinfecta toda la encomienda que ingresa a ambos centros de privación de libertad. Se cuenta para ello con equipo especializado, el cual es utilizado por doctores, enfermeros y guardias penitenciarios, todo con la finalidad de prevenir el contagio del coronavirus en los privados de libertad o los colaboradores del sistema penitenciario. En días recientes, la Policía Nacional Civil anuncia que fueron ubicadas varias mujeres y menores de edad que tenían activas alerta Isabel Claudina o Alba Kenneth, quienes huyeron de sus hogares por problemas familiares. Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la población para denunciar cualquier tipo de violencia a los números telefónicos 110 de Policía Nacional Civil y 1518 del Ministerio de Gobernación. El pasado fin de semana, gracias a las denuncias realizadas por amigos y familiares de personas desaparecidas a los teléfonos de emergencia, elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil localizaron a más de ocho menores de edad. Hombres y mujeres, por diversas razones, salen de sus hogares sin brindar mayores detalles de su ubicación. Dentro de los menores, con alerta Alba Kenneth, fueron ubicados en la colonia Canaán, Zona 18, otra en compañía de su progenitora en la colonia china Huilapa Santa Rosa y una joven de 12 años que huyó de su casa por problemas familiares y fue encontrada en Zona 1 de Aldea Boca del Monte, Villa Canales. Además, los elementos continuaron con la ubicación de mujeres con alerta Isabel Claudina, una de ellas de 27 años por tener problemas de alcoholismo, quien luego fue localizada en Barrio Gerona, Zona 1, Ciudad Capital. Otra fémina de 24 años que huyó de su casa por sufrir violencia por parte de su conviviente y fue ubicada en la casa de su progenitor. En el Cantón, sector Los Gómez de Aldea Camampatzicia, Chimaltenango, los investigadores de DEC localizaron a una mujer de 20 años y a su hijo, quienes salieron de su vivienda por problemas familiares. Los elementos policiales hacen el llamado a los ciudadanos a denunciar hechos de violencia o desaparición al 110 de Policía Nacional Civil o presentarse a cualquier subestación donde el personal policial cuenta con toda la capacidad de asesoramiento en casos de emergencia. Un grupo de guatemaltecos retornados salieron del albergue Ramiro de León Carpio después de cumplir un proceso de cuarentena y agradecen al presidente de la República, Alejandro Llamatey, y a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración por la atención prestada. 71 con nacionales retornados desde Estados Unidos salieron del albergue Ramiro de León Carpio hacia sus lugares de origen, con reporte médico que indica que no tiene ningún padecimiento de enfermedad. Ante esto, agradecieron al presidente Alejandro Llamatey, a los médicos y enfermeros que les brindaron una buena atención médica. Bien, le damos gracias también a Migración, gracias por recibirnos aquí, gracias por darnos un albergue, gracias por darnos un lugar donde dormir, por los alimentos, gracias a nuestro presidente que hizo bien su trabajo, cuidó al pueblo guatemalteco y esperando que puedan recibir a nuestros otros compañeros que están allá en la detención. Gracias al Centro de Salud por estar al pendiente de nosotros y gracias a Dios que estamos aquí de nuevo en nuestro país de Guatemala. Gracias. Los guatemaltecos ingresaron el pasado lunes y fueron puestos en observación para descartar cualquier síntoma de COVID-19. Pese a aportar una ficha médica brindada por personal médico de Estados Unidos de Norteamérica, los 69 hombres y dos mujeres fueron trasladados en buses luego de las inspecciones correspondientes por personal de migración, relaciones exteriores, Policía Nacional Civil y salud pública. Conscientes de la necesidad de enseñar a los niños y niñas la importancia del uso de la mascarilla para prevenir el coronavirus COVID-19, los agentes Lech y Luis Hernández realizaron la entrega de kits educativos a la niñez de escasos recursos de la zona 3 capitalina. Niños que habitan alrededor del relleno sanitario de la zona 3, reciben por parte de Lech, quien conjuntamente con Luis, agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito, un kit, el cual contiene una mascarilla, crayones y un libro para colorear. Para nosotros está bien porque, es cierto, nosotros hemos comprado una, pero no nos alcanza para todos. Y nosotros les damos las gracias, ¿verdad?, por habernos venido a dejarle esto a los niños. Más que todo que son importantes en esto que está pasando. Esta actividad tiene como propósito apoyar a las personas de escasos recursos, quienes no cuentan con dinero para adquirir mascarillas y para tener entretenidos a los niños mientras sus padres trabajan. Nuestro objetivo es que los niños no se vayan a contagiar del COVID-19. Autoridades del sistema penitenciario recibieron de parte de Colectivo Artesana una donación de artículos de higiene personal, pañales desechable y víveres, los cuales serán entregados a las privadas de libertad que se encuentran recluidas junto a sus hijos en la Cárcel para Mujeres Santa Teresa. En el Centro Preventivo de Mujeres Santa Teresa Zona 18, la Fundación Colectivo Artesana realizó entrega de pañales, alimentos no perecederos, bolsas con mascarillas, guantes y gel para las madres en estado de gestación. Es directamente para el área de maternidad, estamos muy satisfechos con el apoyo que nos ha dado la Fundación Colectivo Artesana, ellos ya con esta es la cuarta entrega que nos hacen de diferentes tipos de insumo, estamos hablando de que hay insumos de limpieza, insumos de higiene, hay de hecho hay alimentos perecederos, también hay alimentos empacados, y tenemos también pañales para los niños que actualmente tenemos acá en el Centro de Educación de Libertad Santa Teresa. Y entonces, de antemano seguimos agradeciendo este apoyo que nos ha dado Colectivo Artesana y seguimos adelante, ¿verdad?, combatiendo COVID-19. Además, fueron donadas estufas de gas, mascarillas para niños y alimentos que son fundamentales para las futuras madres o las que ya conviven con sus hijos menores de un año en dicho centro, aseguró Escobar. La Policía Nacional Civil mantiene a nivel nacional una serie de operativos de registro y control para verificar que se cumplan las restricciones del tránsito interdepartamental. Para dar cumplimiento a las instrucciones giradas por el Presidente de la República, Alejandro Yamatey, de restringir el tránsito interdepartamental, la Policía Nacional Civil instala operativos de registro y control en los diferentes límites departamentales y así prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el país. Yo creo que es una medida correcta, es una medida que se debe tener en todo momento, es una medida que no se debe dejar, que no se debe relajar realmente y para evitar realmente el movimiento de personas que necesariamente no deben salir de su departamento, ¿verdad? En el kilómetro 41, CA1, elementos de la Policía Nacional Civil, de la estación y subestaciones de Barberena Santa Rosa y elementos de la Comisaría 13, instalan un puesto de registro con el objetivo de inspeccionar a los vehículos y motocicletas que circulan por el lugar, debido a que solo está autorizado el paso para el transporte pesado, cuerpos de socorro y personal que labora en empresas de alimentos o medicinas. Ha sido un gusto, amigos, presentarles la información más relevante del Ministerio de Gobernación en Noticias MinCov. Recuerde que usted puede visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestra página de internet www.mingov.gov.gt Mi nombre es Wendy Álvarez, gracias por habernos acompañado.